Ahí no había nadie. Por cierto, en Pamplona, yo bajé a cagar en una estación de servicio y el ómnibus se fue sin mí. Yo me quedé cagando y había dos ómnibus, uno el de técnica y el otro el de las bandas. Y tal, llegué, me dejaron acá. No, nadie me creía, me dijeron que estaba jodiendo. Y no, me fui a cagar, creo que me traté de hacer una paja en el baño y no pintó. Quizás el taxi más caro de tu vida. Sí, sí, 150 euros. Bueno, pero llegué a todos. Muchas anécdotas de esa gira, ¿no? Iremos recordando a poco. Sí, algunas divertidas, en algún momento vas a ir tranquilo. Sí, algunas tristes también. La primera noche, digo, teníamos un cupo de cocaína para consumir. Y tal, nosotros le queríamos seguir dando, eran las 8 de la mañana. No todos, Adrián. No, bueno, vos creo que estabas acompañado. Y fuimos, estamos ahí entre el bosque tomando y se acabó. Y mi amigo el hueso fue a buscar a la organizadora para pedirle más, necesitamos más sustancia. Y la mina creo que está agarchando con el duque y salió medio en pelota. Sí, no, no, que esto es una locura. Y nos llevó a una habitación. Dijeron, las cosas claras. Ustedes tienen, digo, tienen que respetar los límites. Esto es lo que hay. Pero el chico este, por lo que hizo, no puede estar acá, que era mi amigo el hueso. Y como que nos obligaron a sacarlo para afuera, ¿viste? Horrible. Sí, sí, sí. Y era, o seguir consumiendo o que venga él. Y como que puso el pie en la puerta y le cerraron la puerta y decía, no me hagas esto, Adrián. Y lo dejaron afuera, ¿te acordás? Sí, fue matoso, fue horrible, porque obviamente está toda gente enferma, toda gente con adicciones. Y bueno, dejaron a uno del grupo afuera. Sí, eso fue una traición más grande. Y además apelaba a la amistad, como bien dijiste al principio de la anécdota, que se conocían muchísimos años. Sí, sí, desde el 92 por ahí. Y no me hagas esto, Adrián. Retumbaban todo el castillo ese en el que nos estamos quedando. Porque habían alquilado un castillo solo para nosotros. Era un castillo gigante. Qué locura. Era un castillo gigante solo para nosotros. Y bueno, y se escuchaban los gritos, cual fantasma. Pasando por los pasillos. No me hagas esto, Adrián. Ah, qué divino. Los cuentos de Falopa son muy graciosos. Sí, bueno, pero el otro día quedó todo bien. Y proseguimos la gira y nos cagamos la risa. Y la pasamos muy bien. Yo te digo la verdad, como yo justo grabamos el disco Conoce Tiros en septiembre del 2001. Y justo me vine para acá. Yo me perdí todo el tema de salir de gira con ellos, el desbunde. Todo. Y yo me vine a laburar acá. Y como que tenía un debe. Un debe, viste, que me lo quería saciar. Y ahí dije, ok, ya está. Lo saciaste todo, llenaste la canasta y, bueno, y paraste un tiempito. Por lo menos un tiempito. Sí, sí, la verdad que sí. Después, este, un año, menos de un año después ya conocí a mi novia y me tranquilicé. Ahora es la verdad que estoy impecable, muy contento, muy parejo. Oh, eso es para él. Bueno, acá no sé, el moto me está tocando las cosas acá. No, no, me tiré. No, saben, todos conocen a la chica Waldorf y la adoran. No, estás divino, estás divino, bananero. Te estás portando. Si yo no contara esto, si viajara el pasado y contara que el bananero iba a ser esta persona de lunes a viernes, imposible que me crezca. Posible. Bueno, vamos a leer con este nuevo formato que tiene YouTube acá. A ver.